Gracias por ser junto a nosotros en República. 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 Gracias. 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 desdeng su grupo parlamentario y qué es la diferencia de la del FMLN? Pues alrededor del tema de agua se ha generado toda una gama de controversias generadas y sembradas dentro de la población por una campaña de organizaciones, sobre todo de izquierda, para hacer ver como que algunos diputados y grupos parlamentarios quieren privatizar el agua. Lo hemos escuchado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a través de marchas y quiero decirle al pueblo salvadoreño de una manera fehaciente que ninguno de los diputados de Arena queremos privatizar el agua. Es más, sabemos y estamos comprometidos con que el agua sea un derecho fundamental, inherente al ser humano. No queremos que nadie se muera de sede en El Salvador. Gracias a Dios nacimos en un país donde tenemos agua. Hay otros países del Medio Oriente, por ejemplo, que tienen otros recursos naturales, pero el agua escasea. Asimismo, queremos hacer bien la plana. Como lo ha dicho la diputada Cornejo en aquel momento, pues no se lograron los votos. Precisamente por eso es que en esta ocasión queremos hacer muy bien la plana en el sentido que lo que nosotros aprobemos dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales pasará al Pleno Legislativo. Posteriormente, la próxima legislatura, una vez aprobada con 43 votos, deberá ratificar con 56 votos lo que nosotros aprobemos en esta legislatura. Es decir, no se le puede cambiar ni siquiera una coma a la propuesta o a la redacción que nosotros demos en esta legislatura. Por esa razón es tan importante hacer las cosas muy bien, no equivocarnos, para no tener los problemas que hemos tenido en el pasado, que por correr no hemos tenido una redacción adecuada y que después nos hemos visto con el impase de no lograr los votos. Lastimosamente en la Asamblea Legislativa, la famosa aritmética legislativa es la que impera y por ello yo como diputado personalmente tengo una propuesta y la decía ver el día de ayer en la Comisión de Legislación y es la siguiente. Se reconoce el derecho al agua y el saneamiento. Es obligación del Estado crear las políticas públicas y leyes que garanticen agua salubre, accesible, asequible para todos los habitantes, así como aprovechar y preservar los recursos hídricos. Una ley regulará esta materia. Es decir, se plantean todos los aspectos que giran alrededor del agua. En primer lugar, el derecho al saneamiento, que ayer lo analizamos ya no como un derecho, sino como una obligación del Estado a que el agua que utilizan los ciudadanos pues sea saneada y sea nuevamente puesta dentro de la naturaleza, pero con un sanamiento adecuado. Accesible, de nada nos sirve que tengamos agua que no sea accesible para los ciudadanos, asequible, que el ciudadano pueda costear por el agua. Es decir, no que va a tener un precio, pero sí, por ejemplo, dejar de lado esa aversión que tienen algunas fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa por lo privado. Yo le quiero comentar al pueblo salvadoreño que el 52 por ciento del agua que llega en la zona rural, un poquito más del 52 por ciento, es administrada por las juntas de agua, que no son entes públicos, son privados. Es decir, más del 50 por ciento, más que anda, pues, son administradas por entes totalmente privados. Entonces, esa aversión acerca de lo que es privado, pues, nosotros no le tenemos miedo a lo público, pero también consideramos que las juntas de agua no se pueden dejar de lado dentro de la reforma constitucional que estamos haciendo. Debemos de hacer una pausa, diputado Jiménez, diputada Cornés, y me gustaría que en el siguiente bloque debatamos un poco sobre la lectura o la noción de bien público, la comprensión del agua como bien público desde la postura del grupo parlamentario del FMLN y la de ARENA. ¿Por qué razón? Porque también llegaron diversas organizaciones, la Universidad de El Salvador, la Iglesia Católica, la UCA, las juntas de agua, donde tienen ellos sus propias propuestas y mencionan que ven al agua como un derecho fundamental, pero también con una lectura de bien público. Y me gustaría tener la noción de sus grupos parlamentarios sobre la concepción de bien público respecto al agua, pero también hablar un poco sobre si esto tiene correspondencia o no con el proyecto general de ley de aguas que se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente, que también ha sido uno de los puntos en debate en dicha comisión. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo o hablando un poco sobre el proceso de reforma constitucional para el derecho al agua, hablar particularmente de la postura del grupo parlamentario del FMLN y del grupo parlamentario de ARENA. Y teníamos pendiente discutir, diputada Cornejo, es en el caso de la propuesta del grupo parlamentario del FMLN, agrega o considera la noción de bien público y que no esté bajo una lógica lucrativa el tema del agua. Y me gustaría, para efectos de que nuestra audiencia lo conozca, ¿qué criterios utiliza el FMLN para establecer ese posicionamiento en su propuesta de reforma constitucional para luego escuchar la postura del diputado Jiménez? Gracias. Mire, primero quiero decir que nosotros no le tenemos aversión a lo privado, al contrario, agradecemos muchísimo a todo el sector privado la contribución que le dan a nuestro país, pero consideramos que el agua como un derecho humano fundamental no puede estar en manos privadas. El agua debe de estar en manos del sector público, por eso es que para nosotros es importante que un ente estatal sea quien conduzca, porque esto tiene que ver con los precios y ya voy a hacer referencia también, Carlos, a lo que usted más o menos preguntaba, porque esto también está íntimamente relacionado a la discusión que hay en la Comisión de Medio Ambiente en cómo se garantiza o quién es el ente que va a operativizar estos temas. Primero, quiero decir que el primer operador de agua potable en este país es Sanda, quien cubre casi el 70% y luego las segundas operadoras son efectivamente las juntas de agua, que son un 30%, pero interesante, las juntas de agua no quedarían excluidas en esta propuesta de reforma porque es el Estado el que regulará y las juntas de agua en su constitución son consideradas como sin fines de lucro. Por lo tanto, esto no quedaría incluida si no seguiríamos haciendo ese complemento y yo invito a Arena de Paso, que hemos pedido, creo que se fue a la Comisión de Economía, que haya una exoneración de la deuda que tienen las juntas de agua, ya que existe mucha la preocupación para que estas juntas de agua puedan seguir trabajando y, por supuesto, generando el agua y entregándole el agua a la población salvadoreña. Primero, público y segundo, sin fines de lucro. Porque aquí tengo yo el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre el tema de la Ley de Aguas, porque esto lo que nosotros haríamos es una reforma constitucional para garantizar el derecho humano. Y dice, ¿qué dice la parte final? Una ley regular a la materia. ¿Y cuál es la propuesta de Arena? ¿Por qué nosotros tenemos preocupación en el tema de la privatización del agua? ¿Y por qué nosotros queremos dejar, así como lo ha solicitado, las diferentes instituciones que hemos recibido en la Comisión, como la Iglesia Católica, como el Arzobispado, como la UCA, como la Universidad de El Salvador, es que se garantice que el agua sea pública y sin fines de lucro. Porque nosotros, en el artículo 14, que está en discusión, hay una propuesta de conformación de la autoridad hídrica. En el caso de nuestra propuesta es que sea público, ¿vea? Que sea público, que sea el gobierno, el Estado, el que rija y siga conduciendo. Pero en esta propuesta del artículo 14, dice, Arena, que la autoridad hídrica debe de estar conformada por el presidente, dos directores de Comúres y dos directores de la ANEP. Dos directores de la ANEP. O sea, ¿qué están haciendo esto, pueblo salvadoreño? Le están entregando la conducción del agua a un ente privado. En esto es en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y por eso es que para que esto no suceda en una ley secundaria, que es la que va a regular lo que estipula nuestra Constitución, queremos que claramente nuestra Constitución de la República diga que el agua es un bien público. Y yo quiero decir, para poder dar paso al compañero Bonet, si realmente estamos en contra de la privatización y ojalá que Arena ahora al fin vote y yo le hago un llamado al pueblo salvadoreño, que no solo esté pendiente de la primera votación, que estemos pendientes en la segunda ratificación porque Arena ya ha aprobado por la reforma, pero no ha aprobado la ratificación. Llevamos más de 10 años en esta discusión porque Arena no ha querido dar sus votos. Y entonces, si ahora estamos, y que me da mucha alegría que todas las fracciones estamos diciendo que no queremos privatizar el agua en El Salvador, entonces, ¿por qué no lo dejamos garantizado en la Constitución? ¿Cuál es el problema si estamos todos de acuerdo en que no queremos privatizar y no queremos entregárselo a un ente privado que la Constitución diga que será un ente público? Ahora, en función de la postura y del argumento de la diputada Cornejo, diputado Jiménez, le pregunto, ¿el partido Arena considera en su propuesta que sea parte en la reforma del artículo 69 que el agua sea considerado como un bien público y que no sea bajo uso de carácter lucrativo? Es decir, ¿para Arena es una posibilidad? ¿Pueden considerar este elemento como parte del artículo 69 o consideran que no debe de incorporarse? En primer lugar, quiero hacer ver, por antonomasia lo populista es popular y alrededor de ello se ha construido toda una telaraña o maraña de polémicas y rumores por las organizaciones de izquierda que te mencionaba, Carlos. En ningún momento los diputados de Arena y este servidor quiere privatizar el agua. El agua debe ser un bien de uso público y eso es lo que estamos apoyando dentro de la Comisión de Legislación. Ahora, hay dos aspectos muy diferentes. La reforma constitucional y la ley secundaria, es decir, la ley general de aguas, nosotros lo vemos desde un punto de vista holístico, integral. Deben de estar el ente regulador de agua al que se refiere la diputada, que es la ley secundaria, el artículo 14, debe de estar conformado por todos los agentes, los actores que tienen relación directamente con el agua. No es cierto que nosotros queremos que el agua sea o dentro de la Junta Directiva esté conformada por la ANEP. No es cierto. Nosotros hemos propuesto que sean las municipalidades, las universidades, las juntas de agua, el Estado y un privado los que conformen, hasta ocho miembros. ¿Por qué razón? Porque, como lo ha dicho la diputada, el 30% del agua en El Salvador es administrada por las juntas de agua, pero este porcentaje crece exponencialmente en la zona rural, ya que en la zona rural las juntas de agua administran más el agua que anda incluso, llegando hasta el 52%. Las municipalidades, tenemos 70 municipios que administran el recurso hídrico, no los podemos dejar afuera. Tenemos las universidades y tenemos un representante del sector productivo de este país. He dicho yo reiteradamente, ¿por qué la deversión a lo privado? La iniciativa privada es la que sostiene el Estado con sus impuestos? Es que se genera que el país avance. Nosotros no estamos diciendo que vamos a tomar las decisiones dentro de este ente regulador por los privados. No, claro que no. Estamos, lo reitero, las universidades, los alcaldes o las municipalidades. Está el Estado mismo. Es decir, todos los actores que tienen relevancia con el recurso hídrico. Antes de irme a la pausa, diputado, solo reitero la pregunta y luego para, en el último bloque ampliamos un poquito más con el tiempo que disponemos, pero para el Partido Arena ¿considera importante o no que la noción de bien público y que no sea de carácter lucrativo del agua sea parte de la reforma del 69? Totalmente, totalmente. Nosotros consideramos que el agua debe ser un bien de uso público. Ahora, con el tema del sin fines de lucro, no queremos afectar tampoco a los entes privados que son las juntas de agua, que no son entes públicos. Es decir, ellos pagan un precio, si bien es cierto, no son organizaciones con fines de lucro, ellos para el mantenimiento de sus bombas, de sus tuberías y hay muchas ADESCO que también administran el recurso hídrico. Es decir, queremos que esta materia sea, como la propuesta lo dice, regulado en la ley secundaria. El bien claro que estamos de acuerdo con que el agua y el recurso hídrico sea un bien de uso público. Asimismo, anteriormente el saneamiento discutíamos si debería ser un derecho fundamental o una obligación del Estado. Ayer concurrimos todas las fuerzas políticas que el saneamiento debe ser una obligación del Estado, como te explicaba al inicio. Además de que el agua sea accesible, sea salubre y sea asequible. Es decir, no queramos confundir a la población. El artículo 69, que ya ayer hubo consenso para reformar, no el artículo 2, sino el 69, lo que establecerá es un derecho fundamental al agua. Que, como la propuesta del FMLN lo dice, la de ARENA lo dice, la de este servidor, como Boner Jiménez lo dice, una ley regulará esta materia. Pero no creamos en estas polémicas, en esta rumorología que se genera alrededor de este tema. En ningún momento es intención de los diputados de ARENA privatizar el agua. Y esto lo desmiento categóricamente. Ok. Debo de hacer una pausa. Me gustaría que en el último bloque debatamos esto. Esta propuesta llegue en un contexto electoral. ¿Qué tanto esto marca la pauta de las decisiones que se pueden tomar en esta comisión? Porque ya ha ocurrido en procesos anteriores que se llega a un acuerdo por los grupos parlamentarios, se tienen los 43 votos, pero luego cuando ya se busca la mayoría calificada ya no existen para la ratificación en la siguiente legislatura. Entonces me gustaría tener sus posicionamientos ante ese escenario. Una pausa. Regresamos. Último bloque de esta discusión que tenemos esta mañana en la segunda parte de República Llega con la diputada Cristina Cornejo del Grupo Parlamentario del FMLN y con el diputado Bonner Jiménez del Grupo Parlamentario de ARENA. Hablamos sobre el debate que está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Reforma a la Constitución para el Derecho al Agua. Ahora hay un aspecto que quiero consultarle, diputada Cornejo, luego escuchar al diputado Bonner sobre esto, es en qué contexto se dan las cosas. Se da en un contexto muy cercano a la campaña electoral como tal. En pocos días se tendrá y va a ser un insumo que se va a utilizar por las distintas fórmulas a la presidencia y la vicepresidencia. Pero la pregunta que la ciudadanía se puede hacer, ¿por qué en este contexto, si los tiempos y las circunstancias se pudieron haber generado días o semanas o legislaturas anteriores? Pero ¿por qué aparece en este momento que todos los grupos parlamentarios presentan piezas de correspondencia para hacer reformas? Es justo en un contexto electoral donde todos se pueden aprovechar, lo digo, no lo que sea un término peyorativo, pero lo pueden utilizar para su beneficio particular. ¿Cómo no? Pero antes, Carlos, yo en un par de minutos quiero aclarar lo siguiente. Mire, primero, yo pueblo salvadoreño no estoy siendo populista. Estoy hablando con proyectos de ley en mano. Y usted puede ir a la Asamblea Legislativa y preguntar cuál es el proyecto que presentaron los partidos de derecha encabezado por ARENA y ahí usted se dará cuenta, porque se ha dicho aquí que yo me estoy inventando y que no se ha propuesto eso. El artículo 14. Entonces, autoridad hídrica, ¿quién regulará el agua? Insisto, dos de Comune, dos de la ANEP y uno del gobierno. Esa es la propuesta de ARENA. ¿Por qué para nosotros la reforma constitucional no es aislada de la ley secundaria? Porque, insisto, la ley secundaria es la que regulará y no queremos entregárselo a manos privadas para que el agua no sea más cara en este país y no podamos tener la dificultad de obtenerlo. Primero. Segundo, yo quiero decir e insistir que con esto no se estaría afectando al tema de las juntas de agua. Porque las juntas de agua, la definición, yo creo que es importante conocer la definición. Las juntas administradoras de agua potable son organizaciones sociales sin fines de lucro, no son privadas. Y segundo, entonces, podemos seguir con esta articulación de que se sigan coordinando con el gobierno. Yo por eso insisto que ojalá que esta gran preocupación nos lleve a aprobar un dictamen favorable para poder exonerar la deuda que tiene en las juntas privadas. Ahora, con lo que tú... Bueno, y el tema de las municipalidades, por supuesto, si las municipalidades son públicas. Si por eso es que nosotros estamos diciendo que sean los entes públicos. Ahora, Carlos, yo también me hago esa pregunta. Fíjate que ¿por qué en este contexto? Nosotros llevamos 10 años de discusión sin que al día de ahora hayamos podido aprobar esta reforma constitucional, que la ONU misma lo ha reconocido como un derecho humano al tema del agua potable. Y para nosotros es preocupante porque ya en la legislatura 2009-2012 votamos todos los partidos. Pero cuando hubo que ratificarlo, y 2009-2012 eran elecciones como ahora. Por eso hubo los votos de 81. Pero cuando pasaron las elecciones y tuvo que ratificarse, ARENA no votó. Y a mí me llama la atención de por qué ARENA ha presentado la primera propuesta. Nunca en estos 10 años de discusión ARENA había presentado una propuesta, sino que la ha presentado ahora en un contexto electoral y que siguen insistiendo y defendiendo el tema privado, que no le tengamos aversión si aversión no le tenemos. Yo reconozco, agradezco que son parte fundamental para el tema económico de nuestro país, pero el agua no se lo podemos entregar a un ente privado. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Y yo espero que esto no sea en donde hagamos una aprobación, porque ya vienen las elecciones presidenciales en febrero, pero que después de esto, en la próxima legislatura, nos pase como nos pasó en la anterior legislatura, que no se logró la ratificación de la reforma constitucional. Ahora bien, diputados Jiménez, en el caso del grupo parlamentario de ARENA, ¿cuál es un poco la reacción a la postura de la diputada Corneo? Porque estamos en un contexto electoral y diferentes grupos parlamentarios hacen sus posicionamientos sobre esto, pero el ciudadano, la ciudadana se pregunta, ¿esto solo es para un beneficio electoral? ¿Solo para efectos de sentar postura, de generar el debate en la Asamblea Legislativa? Y se podría llegar a aprobar, pero no se va a ratificar en la legislatura posterior. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que esto sí pueda materializarse en la Constitución de la República? Pues, lastimosamente, estamos utilizando algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa, el tema del agua, con fines electoreros. Y digo lamentable porque el agua es un derecho fundamental y los diputados de ARENA estamos comprometidos con aprobar esta reforma, pero vemos con tristeza el hecho de que se quiera generar alrededor de él pues toda una polémica, como lo he dicho ya reiteradas veces en este programa. Nosotros no queremos privatizar el agua, queremos y son dos aspectos muy diferentes. La reforma constitucional donde vamos a garantizar el derecho al agua a los salvadoreños. Y dentro de la propuesta que nosotros apoyamos, que este servidor ha apoyado, se establecen todos los puntos primordiales. Que el agua sea un derecho, que sea accesible, que sea asequible, que sea salubre y que es obligación del Estado el saneamiento de la misma. Además, que una ley regulará esta materia. Nos pasamos ahora a la ley secundaria, lo que ha dicho la diputada Cornejo. Se ha entrampado la discusión dentro de la Comisión de Medio Ambiente en el artículo 14, que es el ente regulador. En un inicio, pues, se realizaron algunas propuestas. A este punto, la propuesta de ARENA es que esté conformado el ente rector. La ley es la que va a regular a las juntas de agua, que sí son privadas. No son un ente público. Las municipalidades, claro, que administran 70 municipios del recurso hídrico, son públicos. Y el Estado, que a través de ANDA, administra la red. Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que sean todos los actores relevantes que usan el agua. Los privados usan el agua. Los alcaldes la administran, las juntas de agua y el Estado. Y además de ello, que sean apoyados por la academia, que son las universidades. Es decir, no es cierto que queramos construir alrededor del agua toda una estructura para poder privatizarla. Desde el momento que estamos señalando que el bien, que el agua va a ser un bien público y garantizado en la Constitución, estamos apoyando. Nuestro futuro presidente, Carlos Calleja, nos ha encomendado como diputados que trabajemos y que metamos todo el acelerador para que esta reforma pase, pero no vemos resonancia dentro de otras fuerzas políticas. Que al contrario de querer aprobar la reforma, esta reforma la hubiéramos aprobado el día de ayer, pero queremos construir alrededor de ella un enjambre de polémicas, un enjambre de rumores para obtener un beneficio electoral. No se vale, no se vale que algunos partidos políticos quieran aprovecharse del desconocer de la población y hacerle ver como que hay diputados que queremos privatizar el agua. Eso tajantemente lo rechazo. Me quedan básicamente cuatro minutos, pero quiero aprovechar para ser muy concreto y preguntarle a lo siguiente, diputado Jiménez, luego escucho a la diputada Cornejo sobre esto, es la prioridad para el Grupo Parlamentario de la Arena sobre el uso del agua, ¿en qué recae? Es decir, porque eso también está en la discusión de este artículo, ¿cuál va a ser la prioridad del uso del agua? En el caso del Grupo Parlamentario de la Arena, ¿a qué segmentos o sectores de la sociedad constituyen su prioridad para el uso y la gestión del recurso hídrico? Nosotros queremos garantizar que el agua sea en primer lugar un bien de uso público, un derecho dentro de la Constitución y que esté conformada por todos los agentes relevantes. En primer lugar, la población. Nosotros realmente estamos preocupados por el ciudadano de a pie, aquel que en este momento no tiene acceso a agua potable. El Grupo Parlamentario de la FMLN ha dicho que quieren trabajar por los más pobres de este país, pero hemos visto cómo ANDA incluso ha cobrado durante mucho tiempo facturas por aire que le llega a la población en los chorros, ni siquiera le llega agua. Es decir, nuestras palabras no son consecuentes con nuestras acciones. Hemos visto cómo ANDA ha incrementado gradualmente las tarifas descomunalmente. Hemos visto cómo se han olvidado del pueblo salvadoreño y eso precisamente es lo que les hizo perder un tercio de los diputados en la elección recién pasada al partido oficial, al partido en el gobierno. Por lo tanto, pueblo salvadoreño, yo les pido que abramos los ojos y veamos quién está tratando de generar beneficio electoral alrededor de un tema tan importante como es el agua. Quién realmente está preocupado por resolver las necesidades de la población y quién únicamente está haciendo propuestas de carácter populista porque por antonomasia son populares. Cierro entonces con la diputada Cornejo para tener su posicionamiento sobre esto. ¿Cuál es la prioridad en el uso del agua que el Grupo Parlamentario de la FMLN tiene respecto a esta reforma del artículo 69 de la Constitución? Gracias, Carlos. Miren, nuestra prioridad es que llegue a todo el pueblo salvadoreño. Y yo voy a insistir aquí en que si todos estamos de acuerdo en que el agua no sea privatizada y no sea entregada al sector privado, a que el ente privado lo administre, entonces ¿cuál es el problema de reconocerlo como un bien humano fundamental en la Constitución que sea público pero que además sea sin fines de lucro? Entonces nos estamos contradiciendo. Nosotros llevamos 10 años en esta discusión queriendo definirlo como un derecho humano y que esperamos que ahora en este contexto electoral podamos tener los votos pero yo hago un llamado pueblo salvadoreño. Esta reforma no se ha aprobado para entregarla a un ente público porque ustedes han estado en la discusión. Les agradezco. Les llamo y les invito a que estemos pendientes de lo que la Comisión de Legislación y Medio Ambiente apruebe porque aquí no finaliza el tema de la discusión de la privatización del agua, no. Finaliza hasta que logramos ratificarlo en una reforma constitucional y que por supuesto el agua sea garantizado como un bien público y por supuesto que el ente administrador sea público. Por eso es que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir discutiendo en este tema que no nos lleva tres meses sino que nos lleva diez años para tratar de garantizar la no privatización del agua potable. Perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Diputada Cornejo ha sido un gusto. Diputado Jiménez también ha sido un gusto que me han acompañado en esta segunda parte de la República. Vamos a seguir debatiendo este tema y también cuando ya estemos cerca de los entendimientos, los acuerdos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales les haremos la invitación para que nos acompañen y tener el posicionamiento de sus grupos parlamentarios como los demás grupos parlamentarios que están en ese debate. Gracias, diputada Cornejo. Gracias, Carlos. A usted, gracias, Bonner, y a ustedes, amigos y amigos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y solo mencionar un pequeño detalle que se me quedaba y es que me llama la duda de que las marchas que llegaron a la Asamblea Legislativa surgen el mismo día que se destapa el robo de 351 millones por parte del expresidente Mauricio Funes, solo para que lo considere la población. Bueno, ese tema lo vamos a discutir, pero antes de irnos tengo que hacer un enlace con Ligia Roca de Quibola para que nos comente cómo va el programa de este martes 18 de septiembre. Buenos días, Ligia, coméntenos cómo va el programa de este martes. Buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos temas muy interesantes hasta las 11 de la mañana, incluso caries en los dientes temporales. Cómo tratar esto, que es un poco complicado. También el manejo correcto de las deudas, cómo empezar a salir de ellas, la cocina con nuestros chefs espectaculares y muchas cosas más. Así que espero que nos acompañen hasta las 11 de la mañana por Canal 33. Vuelvo contigo. Perfecto, Ligia, la invitación está hecha para que la Audiencia República se quede con Quibola en próximos minutos para el programa de esta mañana. Rector, el agradecimiento. Ya vamos a hacer la segunda parte de la discusión a propósito que han surgido otros temas. Diputado Jiménez, diputada Cornejo, gracias por haberme acompañado. Será hasta mañana, 6.30 República.